Decreto y manifiesto que tu vida esté llena de bendiciones, de abundancia, de felicidad si ves este vídeo. Así es y así será. ¡Cáncer! Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Soy Arabela Jade y este horóscopo sirve para Sol, Luna, Ascendente. Vamos a ver qué mensajitos quieren revelarte las cartas que viene para ti en estos próximos 30 días. Y vamos a ver, Cáncer, qué mensajes hay. Bien, la primera carta que nos sale es la carta del cortijo del campo. Y te están diciendo que es momento de mirar dentro de ti, de estar en tu centro, de mirar cuáles son tus necesidades, qué es lo que te gustaría hacer. Mirar también esos dones, esas virtudes. Y también me marca mucho que es muy de estar hacia adentro para buscar esa transformación interna. Vamos a ver qué nos revela el tarot. También me marca mucho como cuidar de ti, cuidar de tu mente, cuidar de tu alma, de tu espíritu, de las cosas que te hacen feliz. Dedicarle también tiempo a tu familia, a tu gente. Y un poco como quitarte esa gente tóxica que está a tu alrededor. Fíjate que nos están marcando que es un momento donde alguien problemático o alguna persona que intentó buscar algún tipo de disputa contigo desaparece. Y también si había algún tipo de conflicto o de pelea o de engaño o de situación negativa, esta situación va a salir a tu favor. Además, me está marcando mucho que es un momento donde puedes recibir algo que es tuyo y te pertenecía y que se lo había como quedado, entre comillas, otra persona. O sea, que recibes como algún tipo de bendición o de regalo. Mira qué bonita esta carta, el sacerdote que aquí es la abeja de Delfos. Y aquí nos están marcando que va a ser un mes para ti de grandes bendiciones, de grandes alegrías. Y también te están invitando a que cuides de lo tuyo por eso, porque van a llegar grandes bendiciones para ti. Grandes noticias, yo diría que puede venir el tema de la abundancia para ti. También una pareja que se puede dar, una noticia que va a impactar de manera positiva. Y también veo que es momento de empezar a proyectar tus sueños de cara a un futuro. También yo lo que estoy viendo que es un mes de revelaciones, donde vas a ver la naturaleza de las personas que te están rodeando. Y también veo que recibes, ya te digo, algo de tu pasado que es positivo. Puede ser que venga una expareja, si es que la deseas. Puede ser que venga una amistad del pasado que sea para ti positiva. Es decir, lo que viene del pasado es positivo, no es negativo. Así que si tu ex es un petardo, pues eso no es lo que va a pasar. Sino que es algo del pasado que es positivo para ti. Fíjate que también nos están marcando que es un momento donde vas a atraer aquello que has venido deseando desde hace tiempo. Por tanto, si eres una persona soltera, nos puede estar indicando de una relación que llega para ti que va a ser bonita. Si estabas buscando el emprender algún tipo de negocio, pues vas a tener la energía a tu favor. Si estabas buscando de alguna manera, por ejemplo, una casa, buscar tu hogar, que también puede estar relacionado como el buscar tu hogar. Como que lo vas a encontrar e incluso que puede ser un mes bastante favorable para empezar a buscar piso, para mudarte o comprar una vivienda. Nos sale la carta del 8 de bastos y nos están hablando de noticias que llegan para ti y declaraciones. Para algunos pueden ser declaraciones de amor, de que se da una relación de pareja, de que se da un compromiso, de que se avanza en la relación. Vale, sobre todo esto estaría muy marcado para temas que estáis esperando alguien del pasado que vuelve o si estáis con una pareja, pues que se da un paso mucho más allá en la relación. Y también nos puede estar hablando de que si tú estás soltero, pues venga alguien para ti que sea un amor con locura, un amor que sea flechazo incluso. Y también nos están marcando que es una persona que se puede quedar por largo tiempo en tu vida. También nos están marcando con el as de bastos, que es un momento donde se inician nuevas pasiones. Pasiones pasionales de amorcito, amorcito, pero también como algo que te apasiona. Puede ser un nuevo hobby, puede ser una nueva actividad, pero también me está marcando que es un momento fantástico para empezar a disfrutar de tu gente, de los tuyos, de lo que te hace feliz. Como quitarte todos los dramas de la cabeza, quitarte a la gente tóxica, a la gente problemática y centrarte realmente en lo que a ti te gusta, lo que a ti te apetece y en las personas que realmente te hacen feliz. De alguna manera te están diciendo que este es un mes para quitarte la mochila de las cargas ajenas, porque si te cargas con cosas que no son tuyas, con responsabilidades que no son tuyas, vas llenando una mochila y eso te cuesta, te cuesta, te cuesta. Y te están diciendo que es momento de soltar esa mochila, de volver a cada quien sus responsabilidades, sus dramas, sus historias y centrarte en ti, en tu vida y en lo que te hace feliz. También me está marcando que puede venir un viaje corto, tiempo espacio y que sea un viaje que lo vayas a disfrutar, ¿vale? Y también nos están marcando como que se inician nuevos comienzos para ti, sobre todo lo que tiene que ver amor, amistad, hobbies y que son nuevos inicios que van a tener un impacto duradero en el tiempo.